Bueno, el Día Mundial de la Infancia, mañana, sábado, día 20, ocasión propicia para que el tema de José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra, sea precisamente el de la infancia, el de la niñez. Claves para criar niños felices y estables. Ese es el título. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias, le queda muy bien. Soy Azul, Día de la Infancia. Hay que promover políticas públicas de niños felices y sanos. Hay que invertir mucho en la infancia, porque en la infancia es donde se estructura la personalidad, es donde se desarrolla el cerebro, es donde se construyen emociones positivas, es donde está garantizado con la nutrición, con el afecto, con el vínculo, con el sentido de pertenencia, con la seguridad emocional, con la disciplina positiva. En esa infancia es que está garantizado un adolescente estable y un adulto sano. Y cuando estoy hablando de un adulto sano, estoy hablando de una infancia sin trauma, Nelson. Cuando una familia, siendo la familia el artículo de primera necesidad, la mejor inversión social es en la familia, fíjate que estamos en el mes de noviembre, mes de la familia, mes de noviembre celebrando la infancia. Entonces son dos cosas que van de la mano, porque una familia sana desarrolla un niño sano. Y un niño sano necesita de padres democráticos. Un niño sano necesita de padres que sean no autoritarios, no permisivos, sino autoritativos. Entonces, me gusta, celebro, que UNICEF lance esta campaña, porque la República Dominicana es uno de los países donde muchos niños y niñas son maltratados. Todavía aquí hay muchos hogares donde los niños son abusados sexualmente, donde los niños reciben maltratos, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato por negligencia, por negligencia, que es uno de los maltratos que también es más abundante. Y es de los países que tienen que invertir mucho en políticas públicas, y así lo ha dicho la FAO, de disminuir desnutrición infantil. En el sur, que hay muchas provincias, donde hay niños con muchos parásitos, donde hay niños con anemia, donde hay niños deprivados de dietas adecuadas para su desarrollo. Entonces, en la infancia hay que invertir mucho. Hay que trabajar mucho en la infancia de los niños y las niñas en la República Dominicana. Pero hay otros aspectos del trabajo infantil que afecta. Yo, en la declaración oficial de UNICEF, no recuerdo el nombre del país, pero sí lo resalta como uno de los problemas que más afecta a la infancia. El trabajo infantil. Sí. Permitido desde el hogar mismo, para que se hagan hombres. Para que se hagan independientes. En República Dominicana hay que establecer, y el Ministerio de Trabajo tiene que apuntar muy bien a disminuir el trabajo infantil. Porque se ve mucho en la parte agrícola. Recuérdate que se hizo denuncia grave, como en Contanza hay niños, incluyendo niñas, en el trabajo infantil. Aquí vemos niños también, que deambulan por las calles vendiendo dulces, limpiando zapatos, haciendo trabajos, cuidando lugares. Niños en la parte agrícola, niños en las labores domésticas, incluyo. Hay niños, y me duele decirlo, niños responsables de hogares en República Dominicana. Es decir, hay niños de nueve años que la madre sale a trabajar, no tienen padre, y ese niño de nueve años que cuida a tres hermanitos. Y es responsable de alimentarlo, es responsable de cuidarlo, y ese niño tiene que hacer una función de padre de sus hermanitos, fiscalizarlo y cuidarlo y protegerlo. Y eso le limita que ese niño pueda ir a la escuela, que ese niño pueda ir a actividades deportivas, que ese niño pueda armonizar su propio desarrollo. Esa es la realidad de la pobreza extrema, esas son las desigualdades sociales, esos son los factores de discriminación, esa es la inequidad que no ha podido, el crecimiento que se habla mucho en República Dominicana, no ha podido hacer una equidad con desarrollo, con cohesión social, donde esos niños que tienen esas limitaciones puedan dejar de trabajar en la calle o vivir en la calle. Esos niños que trabajan en la calle, Nelson, son tres veces más abusados que los que están en su casa. Recuérdate que en la calle, a los niños y niñas que venden flores, o están en los semáforos, o venden dulces, hay mucha gente que le propone abuso y relaciones sexuales, hay mucha gente que los toca, pero también hay mucha gente que los golpea, hay mucha gente que los burla. ¿Y cómo, qué va acumulando en su experiencia emocional un niño que vive en la calle y vive la tensión, el estrés, el desprecio, el aburrimiento de la calle, el tedio de la calle? Evidentemente que eso va generando en su estructura emocional resentimiento social, remordimiento, apatía, proliferación de insensibilidad social, y de ahí es que se estructura un niño, tras agresor en la adolescencia y en la adultez, con grandes problemas en la personalidad, incluyendo los trastornos disociales de la conducta. Todo eso se debe evitar con políticas públicas. Doctor, en esta jornada en la que vamos a hablar sobre esas claves para criar a niños felices, a niños saludables, hace algunos días leía sobre el peligro de las etiquetas que le ponemos a nuestros niños cuando los estamos criando, no solamente etiquetas negativas, sino también las etiquetas positivas. y me gustaría que usted nos ayudara a ampliar sobre ese particular. Cuando uno le dice a un niño qué malagradecido eres, cuando uno le dice o cuando le dices a un niño tú eres el más extraordinario, ¿cuál es la medida de esas etiquetas y cómo afectan o no el desarrollo de nuestros pequeños? Tú estás hablando lo que está teniendo de la estructuración emocional de parte de la autoestima del niño. Exacto. Y si para que un niño tenga autoconfianza, autodeterminación, seguridad, ¿quién es que me enseña a tener eso? ¿Quién me construye eso? Evidentemente la familia y la escuela. Cuando un niño vive en una familia donde todos los días le dicen proverbios negativos, lo etiquetan, lo califican de forma negativa, le están asesinando la autoestima a ese niño, a esa niña. Y estoy hablando de familias que sin darse cuenta a veces le dicen palabras al niño como bruto, tarado, burro, estúpido, burro, animal, aragán, poquito, ¿verdad? No sirve para nada, nada lo haces bien. Entonces, ¿qué tuvo esperado un niño? Que las dos figuras principales de referencia de su identidad, de su seguridad emocional, le digan eso. O que en la escuela la maestra le diga eso. Entonces, evidentemente que es un niño que se va a desarrollar con una baja autoestima, una pobre percepción de sí mismo, una desarmonía en su propia estructura emocional. Y entonces va a ser un niño o una niña en el futuro inseguro, inestable, con miedo, con fobia social, con baja autoestima, con depresión, o puede ser un niño muy reverde o muy agresivo. Es todo lo contrario, cuando entonces no se le dicen medidas desproporcionadas de que sea lo mejor y lo más grande, el niño querido de mami, el preferido de mami, y que se lo diga mucho delante de los demás, porque también eso genera rivalidad entre hermanos. Ojo con esto, a la mamá y a los papás que no hagan comparaciones dentro de la casa, que no elían sus niños preferidos, que no le diga a la abuelita este es el mío y este es el mejor, porque genera celo en el niño, Nelson. Genera, en los niños ustedes no significa que impacta que al que tiene buena nota es el que reconoce, que el que tiene alta habilidad es el que reconoce, es al que le dan dulce y premio, es al que lo premian o lo reconocen y le dan permisos. Doctor, ¿a partir de qué edad empieza a crearse esa perspectiva de autoestima? Desde los cinco años, desde los cinco años que es donde el cerebro alcanza el mayor desarrollo de cinco, seis, ocho años. Entonces, cuando un niño está en pleno desarrollo de su cerebro y comienza a tener traumas, maltrato, abandono, ese tipo de rivalidad que se construye esa edad entre hermanitos, cuando uno ve que ese niño tiene o tiene algunas conductas en su desarrollo, por ejemplo, un niño a los cuatro años debió ya de alcanzar el control desde el fin de la nariz vesical y cuando usted ve con una niña o una niña de ocho años comienza a regresar otra vez a orinarse, a tener copresis que es a ensuciar sus ropas interiores es fecal, es un niño que se orina frecuentemente, es un niño que le da miedo, es un niño temeroso o es un niño que para defenderse tiene que ser con agresividad, es un niño muy rebelde, estamos hablando de alguien que tiene de forma recurrente un maltrato infantil, un maltrato emocional, un maltrato psicológico y a veces no nos damos cuenta que está pasando y a veces la familia cuando usted le interroga buscando el trauma te dice no, todo está bien y uno le insiste y le pregunta algo nuevo ha pasado en la casa bueno, el papá y yo hemos hablado de que nos vamos a divorciar fíjate que un pleito entre papi y mami y quien ha hablado de un divorcio quizá no es para ellos tan significativo pero para un niño de 8 o 9 años 6 años que su papá se vaya que se hablen de desapararse representa un nivel de angustia primario de sentir la primera sensación de abandono por eso los adultos tenemos que medir el impacto de lo que hablamos lo que hacemos como lo decimos cuando lo decimos el lugar el lugar donde lo decimos a quien se lo decimos para cuidar no dañar el desarrollo emocional de los niños y las niñas podemos empezar a recibir llamadas ya las líneas del estudio están en pantalla Héctor ahora damos paso a tu pregunta pero el teléfono que tenemos para ustedes es 809-683-8785 809-683-8786 y 809-683-8795 ahí están todos los teléfonos doctora en la actualidad cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los padres para llevar a cabo una crianza con esa característica una crianza positiva o sea los tiempos cambian y hay nuevas nuevos elementos en el escenario en la sociedad cuáles son ahora las dificultades que se presentan que quizás antes no había los padres se están quejando mucho de que muchas familias familias tipo hotel familias disfuncionales o familias rotas o matrifocales hay muchos niños que duran mucho tiempo solo hay muchos niños que lo están criando la televisión la tablet el internet que no tienen la fiscalización de nadie es decir la tecnología el control de la tecnología en los niños es muy importante el segundo elemento es no tratar de tranquilizar a los niños en sus habilidades normales de ellos con el control de un televisor o de una tablet fíjate que hay padres que celebran que la única forma que tienen de tener un niño o una niña tranquila en una casa es facilitándole una tabla o facilitándole una computadora o un videojuego y que pasa que cuando eso es desmedido Marte tenemos la la gran la gran preocupación que el niño puede desarrollar adicciones y hay niños adictos al ciberespacio hay niños adictos a videojuegos o hay niños que ya han entrado a pornografía infantil y eso le ha traído grandes problemas y le trae grandes problemas de conducta de reverdía de indisciplina de bajo rendimiento escolar de bajo desempeño en la escuela porque el niño solamente quiere estar mucho tiempo lo que quiero decir es control de la tecnología fiscalizar que ven los niños dejarle tareas asignadas a los niños y sobre todo promover que los niños tengan a temprana edad número uno una mascota para tu desarrollar la parte emocional de un niño no hay nada mejor que tener unos pajaritos que tener un perrito un gatito una mascota que el niño aprenda a cuidar o a proteger desarrolla sentimientos sanos apego con otros lo segundo control de las tecnologías lo tercero facilitar los programas continuos integrales yo prefiero que un niño tenga desarrollo de habilidades de estimulación temprana más a menor edad que dejarlo solo en tecnología computadora es decir usted integra a un niño de los seis a un deporte fútbol natación bolivor baloncesto béisbol a una niña en ballet a juegos integrales a los deportes lo que más desarrolla la sabiduría y la destreza en un niño y una niña son los deportes doctor hay llamadas tenemos llamadas a continuación si con quien hablamos buenos días buenos días gustiniano jerez ¿cómo estás gustiniano? adelante bueno con relación a lo que el doctor dice de trabajo de niños yo tengo 76 años y mi papá me enseñó a trabajar a los cinco años a los siete años ya yo trabajaba independiente si paralelo a él hacía un conuco él hacía uno y yo el otro él me ayudaba con las partes más fuertes pero yo él me enseñó a hacer el trabajo y yo estoy sumamente agradecido de que me enseñara a hacer ese tipo de trabajo porque además de eso interpreto que me enseñó a ser independiente y tengo 76 años vivo aquí en la capital y quisiera estar en el campo haciendo lo que yo hacía cuando yo era niño entré a la escuela a los nueve años porque vivía retirado de la escuela a los 21 años porque la escuela nada más llegaba hasta en cuantos cursos a los 21 años cogí para acá para la capital y aquí vine a terminar el séptimo curso y no fui a la universidad porque donde yo trabajaba me impidió o no me dio el tiempo para yo ir a la universidad autónoma que era la que más o menos le podía uno yo podía ir decir que yo en el trabajo infantil para mí fue una enseñanza que se lo agradezco a mi papá ya está muerto pero si estuviera vivo estuviera de rodillas ahora mismo dándole las gracias gracias señor Justiniano lo que dice don Justiniano que lo felicito cuando la población de la República Dominicana don Justiniano era el 80% rural era rural era agrícola entonces todos vivían en el campo vivían con padres y madres que se dedicaban a la labor agrícola y eran todos integrados al conuquismo y al desarrollo de la familia como sustento entonces los niños iban a la escuela y también se incorporaban a trabajar con los padres esa es la realidad de la década de los 40 a los 50 hoy en día el 70% de la población es urbana entonces muchos niños viven hoy en día en la parte urbana lo que quiere decir que parte de los trabajos no son integrados hacia la familia entonces los niños necesitan hoy por mejores oportunidades que le permita crecer y desarrollarse sano y que el niño tenga tiempo para la escuela para la diversión para la educación y que las responsabilidades porque se le pide a los niños que tengan responsabilidades los papás y la mamá tienen que enseñar al niño a organizar su habitación atender su cama ¿verdad? a recoger su juguete a tener la responsabilidad del cuidado de sus libros a cuidar de sus hermanitos a ser responsable con los quehaceres domésticos eso se hace como una manera de vincularlos dentro de las distribuciones de los hogares estamos hablando del trabajo infantil que son trabajos donde los niños o no se les paga o se les paga muy poco o los explotan o privan al niño de la escuela o privan al niño de la integración con otros para los juegos y le quitan al niño parte de su desarrollo emocional infantil eso es lo peligroso del trabajo infantil que no debe de existir hay otra llamada doctor sí, buenos días ¿con quién tenemos el gusto? hola buen día buenos días ¿cuál es su nombre señora? Ana Rojas adelante señora Ana lo felicito a CDN por ese espacio que tiene el doctor gracias a usted primero que debe seguir porque Dios y la patria se lo va a agradecer su mensaje yo todos los viernes no me pierdo ese mensaje porque es muy importante para la sociedad hoy en día tener tantos problemas con la niñez esta pandemia ha hecho que muchos niños pasen demasiado trabajo y tengan muchos problemas porque muchos padres creen que los niños solo necesitan estar con una tabla encerrado y no es así es lo que dice el doctor los niños necesitan su espacio más de dedicarle al deporte más que estar encerrado en la casa así es que doctor muchas felicitaciones para que siga con ese espacio tan importante que Dios se lo va a agradecer amén amén gracias sí doctor hay una lógica invertida el niño malcriado pero que tiene un una educación estricta correcta en el hogar entonces dice malcriado o sea como si tuviera mala crianza de parte de sus padres probablemente sea ya fuera del entorno familiar que encuentra esa mala crianza entonces hay una responsabilidad de los padres también darle seguimiento de qué es lo que hacen sus hijos ayer yo veía a un niño de Robert Río y le decía a la mamá ¿dónde es que está la mala crianza? me dice en la casa ¿y qué dicen en la escuela? no, en la escuela él juega estudia respeta a la profesora y él se lleva bien con los demás amiguitos y le gusta mucho la escuela pero en la casa él es malcriado reverde desafía entonces ¿dónde está el modelo? el modelo disfuncional está dentro del vínculo familiar y cuando establecimos el diagnóstico de qué tipo de familia el modelo lo están criando entonces lo está criando más la abuelita que tiene 72 años que no lo puede fiscalizar que le permite que el niño haga lo que quiera y entonces no hay norma no hay disciplina no hay regla el niño no se sienta a la mesa a comer el niño duerme la hora que quiera el niño nadie lo ayuda a recoger los juegos el niño come donde él quiera entonces tiene un modelo inadecuado y por eso hay niños reverdes y desafiantes no hay que maltratar la unidad es disciplina positiva un niño estimulado reconocido valorado con reglas claras con disciplina positiva con afectividad es un niño armonizado y yo pienso y quiero felicitar a UNICEF felicitar a CDN a ustedes fíjense que ya este programa y esta sección de salud mental y yo reconozco es el canal que más aporta a la salud mental que le da la oportunidad al pueblo dominicano de recibir todos los viernes esta directriz en salud mental gracias a ustedes y a y hoy vamos a celebrar vamos a celebrar mañana el día mundial de la niñez reconociendo a los niños valorando a los niños amando a los niños cuidando a los niños diciéndoles mucho que los queremos diciéndoles cosas buenas y dándoles oportunidad para que sean felices un mundo más seguro una familia más estable unos niños más armonizados con cultura de buenos tratos con cultura de trátame bien quiéreme mucho eso es lo que se debe de hacer en nuestro país gracias gracias